El Atlántico El Atlántico El Atlántico No se tiene tanto En el ideario general Y eso que es uno de los Y aunque sea Estamos hablando del final Es uno de los grandes protagonistas De los procesos de independencia Porque bueno Son esos focos México, Venezuela Y Buenos Aires Y es extraño Que no se conozca La historia De la Capitanía General Sí Totalmente de acuerdo Con lo que dices Y yo creo que tiene que ver Más que todo Por el desarrollo De Venezuela Porque Al inicio del descubrimiento Y la conquista Era un territorio Muy poco poblado Y no era tan rico Y es a partir del siglo XVIII Que se empieza A desarrollar Y a tomar un poco De importancia Y es ahí donde Derive y explota Todas estas guerras Y secesiones Pero bueno Ahorita Vamos a hablar un poco más De esto a fondo Vale Entonces vamos al principio De la historia Vamos a hablar un poco De esos primeros pueblos Prehispánicos Porque bueno Siempre son muy famosos Los Incas Los Mexicas Las Caltecas Pero en Venezuela También había esos pueblos ¿Qué nativos había En los territorios De lo que hoy sería Venezuela? Bueno En el mundo prehispánico El territorio De lo que es actualmente Venezuela Pues estaban Dos etnias principales Que eran los Caribes Y los Arahuacos ¿No? Los Caribes Esa tribu Tan guerrera ¿No? Que Cristóbal Colón Cuando tuvo El primer contacto Con ellos Pues Describe un poco La antropofagia Que se vivía Entre estos pueblos Y los Arahuacos Pues eran Una etnia Pues mucho más Pacífica ¿No? Y bueno Al principio Del siglo XIX Hay muchos misioneros Que habían fundado Alrededor de 300 pueblos De indios ¿No? Y este Hay que decirlo Adrián Es su máximo Auge Porque En la época prehispánica El territorio venezolano Estaba muy Pero muy poco Poblado ¿No? Y este máximo auge Que se da En el siglo XIX Hay censos Que hacen Estos religiosos Que arrojan Un total Que pasaba Muy poco De los 100.000 ¿No? Y bueno Hay un misionero Que se llama Buenaventura Carrocera Que señala lo siguiente Lo cito con tu permiso Adrián Sí Tan exiguo Un número Parecerá extraño Y llamará la atención A cuantos consideran Que a la llegada De los españoles Y de los misioneros Se hallaban Superpoblados En los actuales Territorios de Venezuela Lo cual No es cierto Queremos Para comprobarlo Fijarnos en el ejemplo De la antigua provincia De Cumaná Cuando ya llegaron Los misioneros Capuchinos 1658 La primera impresión Fue que eran Incontables los indios Que la poblaban Pocos años después Uno de aquellos Misioneros Informaba al consejo De indias Que dicha provincia Estaba sumamente Despoblada Ya Más adelante En el siglo XVIII Cuenta el misionero Que el vacío Era también Muy considerable El empadronamiento Oficial De 1792 Señalaba Las provincias De Nueva Barcelona Y Cumaná Un total De 86.085 Habitantes De los cuales Solamente 42.000 Eran indios Por su parte Humboldt Daba en 1799 A las dos Expresadas provincias Una población Indígena De 60.000 Sin contar Los huayqueríes Y los huaraunos Los indios existentes En los pueblos Misionales De los capuchinos Eran unos 15.000 O sea Y esto ya Al final De la época Llamamos Provincial De Venezuela Lo que se está Refiriendo Este misionero Y hay que decirlo También En 1774 Fray Íñigo Dabat Que es otro Misionero Hice un estudio Muy detallado Del que hace Un informe Y es enviado A la península De las cifras De la provincia De Cumaná Arroja que Hay 25.236 Indios En Margarita 14.968 En Nueva Barcelona 25.865 En Guayana 15.201 Y en Trinidad 2.065 Eso sí Advirtiendo Que el censo Incluye criollos E indios O sea Aquí vemos Que no está Muy poblado El territorio Y bueno Los datos De Humboldt Para toda La capitalía General De Venezuela En el año De 1800 Es una población De 785.000 Habitantes De los cuales Dice Humboldt 120.000 Eran indígenas Y bueno Hay una estimación También De un historiador Venezolano Que se llama Federico Brito Figueroa Que para el año 1800 Establece que En Venezuela Los indios Tributarios Eran 75.000 Indios Que es lo que Sería un 8.4% De la población Total Y los indios No tributarios Eran 25.590 Para un 3.3% Entre los indios No tributarios Podemos nombrar Adrián A los huayqueríes Que eran los que Habitaban más que todo La isla de Margarita Y la costa Oriental De tierra firme Y también Están Los indios Caquetios En la parte Occidental De Venezuela En lo que es La península De Paraguaná Y Coro Y bueno También hay indios Salvajes Según Federico Brito Figueroa Y él Daba las cifras De 60.000 Lo que sería 6.7% Pero bueno Ya hemos visto Que había Muy poca población Indígena Antes de la llegada De los españoles Y que su máximo pico Llegará A finales del siglo XVIII Y principios del siglo XIX Con más de 300 Pueblos de indios Fundados por los misioneros En Venezuela Y bueno Ya sabemos Cómo era la situación De los indígenas Antes de la llegada De los españoles Pero ahora Vamos a hablar De la llegada De los españoles A esas tierras Y bueno Hay que decir Que el primer contacto En Venezuela Con Venezuela Con la actual Venezuela Mejor dicho Se da en 1498 Cuando Cristóbal Colón En su tercer viaje Llega a la península De Paria Después Continúa Y descubre La isla De Cubagua Que ahí Consigue perlas Hay ricas Pesquerías De perlas Después Margarita Y continúa Su viaje ¿No? Y después Vienen Lo que son Las primeras Exploraciones Con Alonso de Ojeda ¿No? Ya para 1499 Eso es lo que Llamamos Los viajes Andaluces Los famosos Viajes Andaluces Y bueno Hay que hablar También Adrián Del origen Del nombre De Venezuela Porque muchos Dicen Que Bueno Existen Varias versiones Del origen Del nombre Y históricamente Se ha atribuido El diminutivo De Venezuela De la palabra De Venecia O sea Una pequeña Venecia Es la versión Más conocida ¿No? Que afirma Que en 1499 Alonso de Ojeda Acompañado Por el italiano Américo Vespucci Dice que Américo Vespucci Le recordó A la pequeña Venecia Pero hay que decirlo No hay constancia Documental Que Durante Ese viaje O durante La época hispánica Que señale Que ese sea El origen Del nombre Pero si existe La La primera aparición Del nombre De Venezuela Ese es lo que fue Un mapa hecho Por Juan de la Cosa Para el año 1500 Que Hay que recordarlo Que Juan de la Cosa Es miembro De la expedición De De los viajes De Alonso de Ojeda Pero ahí no se explica El nombre En cambio Si existe fuentes primarias De la época Que señalan el nombre Que el nombre es indígena En 1502 El explorador español Martín Fernández Es hizo Visita una población Indígena En la que El lago de Maracaibo Le dice El nombre De Venezuela Así lo recoge En sus crónicas Y en la obra Comprende y descripción De las Indias Occidentales Del año 1622 Escrita por Fray Antonio Vázquez Espinosa Cita lo siguiente Lo veo con tu permiso Adrián Sí, sí, sí Voy a acercar un poco Sí En la lengua natural De aquella provincia Quiere decir agua grande Por lo que la laguna De Maracaibo Que tiene en su distrito Como quien dice La provincia De la grande laguna Y bueno En la Imagen que observamos En pantalla Vemos un mapa De lo que es La región Actual del sur La región La región Del lago Del Maracaibo Y este mapa Fue realizado Por Juan López Un geógrafo Y cartógrafo Español En el año De 1787 Y sobre La laguna Donde dice La laguna De Maracaibo Hay una nota Que hace referencia Al origen Del nombre De Venezuela Y ahí dice Que los pueblos indios De Lagunillas Llamaban En una zona Que habían palafitos Pues llamaban Esta zona Venezuela ¿No? Entonces Estamos aquí contando Lo que hay documentado Sobre el origen Del nombre De Venezuela No existe constancia De que En verdad Sea El nombre Proveniente De la pequeña Venecia ¿No? O sea Es como decirlo Alguna leyenda O algún mito Que seguro Habrá Sobrevivido Por los siglos La constancia documental Es la que yo le acabo De decir No sé si quieres Comentar algo Porque veo que Tienes ganas Le quitaste La magia esa De la pequeña Venecia Ahí De Sudamérica Pero bueno Las cosas como son Si no hay constancia documental Pues ya está Queda como un mito Una leyenda Pero queda ahí Pero es interesante Que lo que tenemos documentado Es un nombre Indígena Nativo Prehispánico Si Que significa Como la laguna Grande Pero bueno De todas formas Esa leyenda También es bonita ¿No? Porque Aunque También Si te pones En el continente Le pusieron América Por América Pero yo hubiera preferido Otro nombre Isabelia Quizás No sé Por Isabelia Católica Pero bueno Ya nos estamos Deviando un poquito Del tema Sí Sí Bueno Entonces Bueno Continuemos con un poco De la llegada De los españoles ¿No? Y hay que decirlo La monarquía hispánica Busca poblar Esos territorios En la costa norte De Sudamérica Y así que El emperador Carlos V De Alemania Primero de España Se pone En la labor De desarrollar Esa idea Y emitió Una real cédula El 27 de marzo De 1528 O sea Hace dos días Tuvo de aniversario Esta 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 Este día ¿No? Mediante la cual Declaraba Constituida La provincia De Venezuela ¿No? Y él decía En esta Real cédula Que La provincia De Venezuela Se encontraba Del Cabo de Vela Hasta el Cabo de Macarapán El Cabo de Vela Es por la Guajira Y el Cabo de Macarapán Es hasta la población De Pozuelas En el actual estado En Suátegui Eso sí Hay que diferenciar La provincia De Venezuela De la Capitanía General de Venezuela La provincia De Venezuela Es lo que Se llamará Posteriormente La provincia De Caracas ¿No? A esta provincia No pertenecía A la parte Oriental De la actual Venezuela Que es la provincia De Nueva Andalucía Cumaná Ni las Islas de Margarita O Trinidad Ni la Guayana Y Posteriormente Se le quitará Maracaibo O Mérida Y se creará La provincia De Maracaibo Y Mérida Y Será siglos después ¿No? Cuando Carlos III Creó la Capitanía General De Venezuela Mediante Una real cédula El 8 de septiembre De 1777 Y ahí Pasarán Administrativamente A ser gobernadas Estas provincias Que acabo de mencionar Anteriormente Por la provincia De Caracas O Capitanía General O perdón O Venezuela ¿No? Que la capital Es Caracas ¿No? O sea Se administrará Políticamente Y gubernamentalmente Desde Caracas Y Hay algo Muy interesante Sobre La Capitanía General De Venezuela ¿No? Porque el público En general No sé si es porque En algunos sitios De internet O no sé Si algunos profesores Que no hayan Estudiado el tema Fondo Hay una confusión Común en la gente Pensar que Las Capitanías Generales Eran instituciones Dependientes De un virreinato Y esto hay que decirlo Es algo totalmente Falso Con las reformas Borbónicas Del siglo XVIII Empezaron A ser independientes Y hay que decirlo El Capitán General De Venezuela Rendía cuentas Directamente Al Consejo De Indias En Sevilla Y ya para 1742 La provincia De Caracas O Venezuela También Era independiente Del virreinato De la Nueva Granada Por real cédula De Felipe V Del 12 de febrero De 1742 Hay que decirlo Porque la gente Porque la gente En Caracas Se quejaba mucho De que Lo gobernaran Desde Bogotá Siempre ha habido Ese pique Entre Caracas Y Bogotá Inclusive En la época De la independencia Paez llamaba Despectivamente A la gente De la Nueva Granada A esos reinosos Y la gente De Nueva Granada Pues llamaba A la gente De Venezuela A los antropófagos Por todas Esas masacres Que estaba haciendo El ejército Que provenía De Venezuela Durante la época De la independencia Pero bueno Eso ya Es otro tema Bueno Eso siempre son Los problemas De vecinos Lo mismo pasa Con Argentina Uruguay De esos piques O con Chile También Son los piques Típicos de vecinos Que son inevitables Sí Totalmente de acuerdo Y bueno Y en aquella época Pues mucha gente En Caracas Sobre todo Del círculo Mantuano Se quejó A la corte En España Porque querían Ser independientes De la Nueva Granada Y bueno Felipe V En 1742 Creó esta real cédula Y les dio La independencia Política Y era autónoma Ya no dependía Del virreinato De la Nueva Granada Y bueno Ya Carlos III Pues más adelante Lo hará Con lo que es El territorio Del restante Pero hay que decir Algo también Muy importante Que se me puede pasar Que es que En 1776 Se estableció La intendencia Del ejército Y la real hacienda Con sede en Caracas Y con jurisdicción En seis provincias De lo que es El actual Territorio venezolano O sea Que ya también Se le está dando La independencia Tanto militar Como de De la hacienda De los impuestos Y 30 años Después de la independencia De la provincia De Caracas Se le anexa Políticamente Pues los territorios De Maracaibo Guayana Y Cumaná Los cuales eran Dependientes Del virreinato Y la provincia De Trinidad Dependiente De la real audiencia De Santo Domingo La provincia De Margarita Dependía Directamente De la corona O sea De la península Y pasan Todos estos Territorios A formar parte De la Capitanía General De Venezuela Con capital en Caracas Como dije anteriormente Por la real cédula De Carlos III De 1777 Si quieres te cito A Carlos III Porque después Puede salir gente Llorando Diciendo que es mentira Si tenemos Al propio rey Dice lo siguiente Ha tenido bien Resolver La absoluta Separación De las mencionadas Provincias De Cumaná Guayana Y Maracaibo Isla de Trinidad Y Margarita Del virreinato Y Capitanía General Del nuevo reino De Granada Y agregarla Ase lo gubernativo Y militar A la Capitanía General De Venezuela Del mismo modo De lo que están Por lo respectivo Al manejo De mi real hacienda A la nueva intendencia Erigida En la dicha provincia Y ciudad de Caracas Bueno yo creo que esto Queda bastante claro De que no Creo que el rey Lo deja bastante No deja margen De interpretación Exacto Y bueno Y ya En cuanto a los judiciales En 1786 Se creó la Real Audiencia De Caracas Que remata La autonomía Concediendo Sus propias autoridades Judiciales Y bueno La creación De la Real Audiencia Fue un contrapeso A la autoridad Gubernamental Del cabildo De Caracas Que hay que decir En su mayoría Eran criollos En un 98% E incluso También hacía Contrapeso Al capitán general En la Real Audiencia Además De funcionarios Peninsulares También estuvo Integrado por criollos Como Te pongo un ejemplo El venezolano Juan Germán Rocio Que en 1808 Era fiscal Interino O el dominicano José Francisco Heredia Quien Quien era regente Desde el año 1810 De la Real Audiencia Y bueno Sobre la Real Audiencia De Caracas El estudiador Venezolano Caracholo Parra Pérez Cita algo Muy interesante Que Que no lo puedo Dejar pasar Dice lo siguiente La defensora La defensora De las libertades Del colono Y ejerces Con su facultad De apelar al rey Saludable Contrapeso A la autoridad Gubernamental Gubernamental Los fallos De los oidores En Venezuela Fueron En general Imparciales Y justos Y desmienten Las acusaciones Sumarias Que se han levantado Contra la justicia Española O sea Es falsa Esa afirmación De la historiografía Oficial En Venezuela De la tiranía De la supuesta tiranía En las instituciones Y las leyes españolas Inclusive hay otro Historiador Venezolano Que se llama Vallenilla Lanz Que es muy famoso En Venezuela Que cita lo siguiente La actuación De las nuevas instituciones Apuntaba a una Inverterada Costumbre española De escuchar Y atender Los ruegos De la población Por pobre Y desvalida Que fuera Y que podía remontarse A la aplicación De las leyes Antiguas españolas Como las siete partidas Del rey Fernando Perdón Alfonso X O sea Que Bueno Y para ir más lejos Como dato curioso Me parece que un venezolano Era el superior En San Martín De José de San Martín Cuando tuvo lugar Esto en las pozas De Santa Isabel Que al venezolano Lo mataron Creo que San Martín En Cádiz En Cádiz Creo que era Solano Solano y Ortiz Se llama Era el gobernador De Cádiz Y capitán general De la nueva Andalucía ¿No? Sí, creo que era venezolano ¿No? ¿Cómo? Si no estoy equivocado Creo que era venezolano ¿No? Sí, nació en Caracas Pero era hijo De José Solano y Bote Que era extremeño Que también fue gobernador Pero de la provincia De Venezuela ¿No? Pero gracias A la buena administración De José Solano y Bote Carlos III Pues toma en cuenta El desarrollo De Venezuela Y para crear La Capitanía General De Venezuela O sea, gracias a José Solano y Bote El padre de Francisco Solano y Ortiz Que fue superior Como tú bien dijiste De San Martín Que esa historia Es muy interesante Por cierto Porque era su edecán Y San Martín No hizo absolutamente nada Por defender a Francisco Pero bueno Eso es otra historia Ya estamos El resquemor de vecinos Ya estamos Ya Vamos a ver Sí Pero no, no Sí, sí, sí Para os devian un poco Del tema Sí En cuanto a lo religioso En 1803 También es erigida La arquidiócesis de Caracas ¿No? Que absorbe Las arquidiócesis Que eran dependientes De Santo Domingo Y lo único Sin autonomía Eran los temas inquisitoriales Porque se dependía Del tribunal de Cartagena De Indias Aunque hay que decirlo Adrián Que para finales Del siglo XVIII Ya su funcionamiento Es casi nulo ¿No? Ya la Inquisición Ya a finales del siglo XVIII Pues era algo Anecdótico Por decirlo de alguna manera ¿No? Y Sí Y hay otra Y hay otro Dime Sí No, no, perdona Que lo que te iba a decir Es que La Inquisición prácticamente En América Prácticamente fue anecdótica O sea, en todos lados Los números son No voy a decir ridículos Porque la pobre gente Que la sufrió Y tal Pues posiblemente Lo pasó Sí, pero ya para finales Del siglo XVIII Ya no hacen ni juicios Ni nada Por el estilo Sí, sí, sí Nada Es casi residual Algún en que otro Multa ponen Por leer un libro Prohibido Pero no pasa de ahí ¿No? Es casi nula Su importancia Y bueno También hay otro mito Muy importante Adrián Que es Que es una excusa Que se le escucha A mucha gente En Venezuela De que España Tenía abandonada La Capitanía General De Venezuela Y por eso Se dio la independencia ¿No? Pero hay que decirlo Es una aseveración Totalmente falsa Si nos basamos En la historia ¿No? Y claro Venezuela Era un territorio Periférico Dentro del Imperio Español Y contaba Con poca población Como dije antes Y con pocos recursos Porque hay que decirlo No contaba Con las grandes minas Que tenía México O Perú ¿No? Las minas de oro Y las de diamantes Se descubrirán Ya a finales Del siglo XIX Pero A partir del siglo XVIII Con las reformas Borbónicas Como comenté anteriormente Se implementaron planes Para desarrollar El territorio Y la primera medida Que hace El rey Felipe V En 1528 Es crear La compañía Huicuspuana De Caracas Y esta multiplicó Las exportaciones Y Tenía Un volumen De exportación De 150.000 toneladas Bastante ¿No? Para la época Esta influye En el desarrollo económico Y cultural Y social De Venezuela Dejando así De ser un territorio Deficitario Que dependía De los situados Del Virreinato De la Nueva España Anteriormente Para poder sufragar Los costos De infraestructura De burocracia De administración De ejército Etcétera Y Empezó A contar Con sus propios recursos ¿No? De lo que producía En cuanto al cobro De los impuestos Porque para Tener suficiente dinero Hay que cobrar Impuestos Y para cobrar impuestos Hay que Desarrollar El territorio Económicamente ¿No? Y bueno La actividad agropecuaria También se multiplicó Humboldt cita Sobre los valles Valles de Aragua Que San Mateo Hoy en día Hoy en día Hoy en día Nada más Queda una treintena Lamentablemente Se han perdido mucho Tuvo una red De acueductos Como el de Tiquire Flores El de Puerto Cabello El de Guanare El de Mérida Etcétera Vías de comunicación Como los caminos reales De Caracas De Barcelona De Valencia Etcétera Puetes como el Carlos III El Anauco El Murillo En Caracas Y en Valencia La canalización De los ríos Como el Neverí El Río Tuy El Castán Entre otros ¿No? En materia de salud Podemos decir Que se fundaron Veintinueve hospitales Más que la Capitanía General De Guatemala O la Capitanía General De Chile Es el segundo País de América Después de Puerto Rico En recibir A la real expedición Filantrópica De la vacuna En educación Se fundaron Centenares de escuelas Y se crearon Dos universidades La Real Pontificia Universidad de Caracas En 1722 La de Mérida En 1810 Se financian Expediciones científicas Como la de Humboldt La de Solano y Bote Que es la expedición De Lorinoco E inclusive Adrián El tercer globo Aeroestático Que se elevó En América Después de México Y Haití Se hizo en Caracas Este primer Vuelo De un globo Aeroestático En el año De 1781 Interesante Decir esto Y bueno En Caracas Se crearon Instituciones Como dije anteriormente Como la Real Audiencia La Intendencia O también El Real Consulado O una Casa De la Moneda También Que dan fe De la importancia Que ya tenía Antes de la independencia La capitalidad general De Venezuela O sea que Es totalmente Falso Que era un territorio Abandonado Por la Corona Española ¿No? Sí Que tuvo su desarrollo Económico Y su riqueza Porque aparte No olvidemos Me parece que fue Durante la Guerra Del Asiento Que los puertos De Venezuela Fueron atacados Dos veces En las ocasiones Creo que es La Guaira Y Puerto Cabello Y me parece Que no me acuerdo Si es Y en uno O en otro Los ingleses Bueno los británicos Echaron pasquines Vamos Folletos En favor De la independencia No tanto De España Que también Sino también De la compañía Guipuzcuana Que la acusaban De monopolio De tal Y que ellos Estarían en libre comercio Y justamente Atacaban La compañía Guipuzcuana Sí Es importante Eso que señala Hace poco Estuve con Guille Nicieza Hablando De ese tema En el canal Sobre las guerras De la oreja De Jenkins En Venezuela Y no solamente Fueron estos dos Ataques O batallas Como queríamos llamar En la Guaira De 1742 Y de Puerto Cabello ¿No? También El primer ataque En el Caribe Que se hizo En la guerra De la oreja De Jenkins Fue a la Guaira También en 1739 Y fueron dos ataques Eso es una parada Sí Uno fue hecho Por Vernon Cuando iba Cuando se dirigía A Portobelo Hice una paradita técnica En echar unos cañonazos En la Guaira Y después Y después Hizo Y después fue Su subalterno Warehouse Creo que se llamaba El subalterno Que también atacó La Guaira En 1739 Dos meses después De este ataque O sea Que los primeros ataques De la guerra De la oreja De Jenkins En En el Caribe Fueron O en América Mejor dicho Fueron en Venezuela Sí Me va a comentar algo Sí Aparte me acuerdo Creo que en uno De los dos ataques Participa el padre Simón Bolívar ¿No? Me parece Como defensor Como defensor Él es oficial De la corona En el puerto De la Guaira Me imagino Que Que sí estuvo ahí En la defensa ¿No? También el padre De otro Independentista Famoso Manuel Manuel También fue uno De los que Dirigieron la defensa Del puerto de la Guaira ¿No? Pero Pero bueno Ya que estamos hablando De estos amiguitos ¿No? De Bolívar Y Manuel El cual Y los que son Los mantuanos ¿No? De este grupo social Que se les llamaba Los mantuanos Que eran Criollos ¿No? Hijos de O descendientes De españoles Nacidos en Venezuela ¿No? En la Capitanía General De Venezuela O en la Provincia De Venezuela Anteriormente Pues hay que decirlo Adrián Este grupo social Estaba compuesto Por las élites Blancas Criollas Aunque Blanco Criollo Se refiere A nacido en América Y descendiente De europeos Mantuano Hace referencia A los miembros De esta élite De Caracas Que Son descendientes De los primeros Fundadores De la ciudad Y bueno Sus raíces Y descendientes Con el tiempo Se esparcen ¿No? Sus linajes A otras ciudades De la De la provincia Como Lo puede ser Barquisimeto Valencia Maracay Coro ¿No? Inclusive A la provincia Vecina Como era La nueva Andalucía Cumaná También ¿No? Su linaje Se va esparciendo Por Por las poblaciones Vecinas ¿No? Y Sus raíces Y descendientes Con el tiempo Serán muy Importantes ¿No? En En la provincia Otros blancos Hay que decirlo Tenían El mismo Origen Etnico Y nacimiento Por decirlo El mismo Origen Etnico O sea Españoles Y habían nacido En Venezuela Pero no integraban Este círculo Mantuano Y los mantuanos Eran los únicos Con derecho A portar Largas y oscuras Capas O manto ¿No? Como signo De nobleza ¿No? Y hay un historiador Muy conocido Que se llama Ángel Rosenblatt Que él Señala Que el término Aparece por primera vez En documentos En el año De 1752 Y también Tenían otro Sobrenombre Muy Famoso ¿No? Sobre todo Dentro de la historiografía Oficial venezolana Como son Los grandes cacaos ¿No? No sé si lo habrías Escuchado antes ¿No? Los grandes cacaos No, no La primera vez La primera vez Mantuano sí Me suenaba el término Pero grandes cacaos no Bueno Se le llamaban también Grandes cacaos Adrián Por haber logrado Sus fortunas ¿No? Con la producción Y la exportación Del cacao ¿No? Eran terratenientes De haciendas Y esclavistas ¿No? De hecho Llegaron A ser Tan Tan ricos Y tan importantes Económicamente Es que tenían Un lobby venezolano En la corte En Madrid Los mantuanos Tejieron Un círculo de poder Con ricas familias Criollas Como Los Bolívar Los Clemente Los Rodríguez del Toro Los Tobart Rodríguez del Toro Es el famoso Márquez del Toro Los Tobar Es el conde Tobar O sea O los palacios O los ustaris Que lustaris Fue también Marqués O sea Son gente Que ya tenían Títulos de nobleza Eran Gente con mucha importancia ¿No? Y este Y este Este círculo De poder ¿No? Este lobby venezolano En la corte Lo hicieron a través De Francisco de Saavedra Quien fue un andaluz Que era intendente De Caracas Primero Y que en 1788 Regresó a España Y es nombrado En 1797 Secretario de Hacienda Y en 1798 De Estado Y los criollos Que hicieron amistad Con Saavedra Sobre todo Estos mantuanos Envían A sus hijos A la corte Como aparato Eficaz ¿No? De este lobby Cortesano Por medio de Saavedra ¿No? Y los primeros En arribar A A la corte Son los hijos Del caraqueño Marqués del Toro ¿No? Saavedra Los introduce Primero En la guardia De Corps ¿No? Que es la tropa De la Casa Real Para los que no sepan Que es la guardia De Corps Y bueno Entre ellos Está Manuel Mayo Que es un payanés Criado en Caracas Que era amigo ¿Adivina de quién? De Bolívar De la familia Palacios Y Bolívar ¿No? Y se encumbra Manuel Mayo La guardia de Corps Y después Como mayordomo Real ¿No? Y es quien presenta Esteban Palacios Tío de Bolívar Al Y al mismo Bolívar A la familia Real En Aranjuez Ostras Así Están muy bien Discriminados Eran estos criollos ¿No? Sí, sí Conexiones Vamos Directas Con el rey O sea Mejor imposible Sí Tenían conexiones Directas Con la misma corte En España De hecho Hay mucha gente Que dice Que Bolívar Por no Haber quedado Dentro de la corte Se va de España Se va de España Como con esa rabia Y con esa Actitud ¿No? Hacia la corona ¿No? Porque él no pudo Conseguir un puesto En la guardia de Corps Y bueno También están las leyendas De que se dice De que jugó Como una especie De badminton Con Fernando VII Y todas estas Leyendas que no están Sustestadas documentalmente Pero bueno Vemos que discriminados No eran Y el tío de Bolívar Fue ministro De Hacienda También Etcétera Tuvo altos cargos ¿No? En la península De hecho Fue diputado De las cortes de Cádiz Así de discriminado Estaba Pero bueno Pero bueno Ellos no solamente Tenían El poder Con este lobby En las cortas De hecho En el cabildo De Caracas Habían Prácticamente Seis familias Que lo controlaban Que varias veces Los peninsulares Y los canarios Tuvieron Mandaron Quejas al rey Denunciando fallos En la administración De justicia Del cabildo Por el parentesco De los criollos Estas familias Te las puedo nombrar Adrián Son San Javier Los Ponte Los Mijares Los Solórzano Los Blanco Los Tobar Y bueno Los Blanco y Ponte Estaban emparentados Tú sabes con quién ¿No? Con Bolívar Correcto Y bueno ¿Seguantos conectados? Son cuatro familias Nada más que hay en Venezuela ¿O qué pasa? Sí Como te digo Eran estas seis familias Las que controlaban El cabildo de Caracas O sea que el poder El poder De la administración Del cabildo Lo tenían ellos Completo Gobernaban ellos Y bueno Y después Que explicando La endogamia De las familias reales De Europa En Caracas Tenéis lo mismo Es muy endogámico Todo ahí Sí Exacto Es que si te pones a ver No solo en Caracas Lo mismo pasa En otras ciudades De la monarquía hispánica En Buenos Aires En Lima En México La corte Del Virrey En México Estaba llena de criollos La corte del Virrey En Lima Estaba llena de criollos Y eran cortes Que no tenían nada Que envidiarle a Madrid Inclusive en México Y Lima Eran mucho más grandes Que Madrid Y hasta más ricas Que Madrid Sí Estas pequeñas cortes Que habían En las ciudades indianas No tenían nada Que envidiarle ¿No? Pero bueno Sus tentáculos Llegaban hasta La misma península ¿No? Sí, sí Las conexiones son tremendas Entre las diferentes cortes ¿Cómo? No, que las conexiones América Muchas veces uno dice Bueno, por las conexiones Que hay Las malas comunicaciones Que había en esta época Por la tecnología Pero uno se sorprende Encontrar las enormes Conexiones que hay Entre América Y la península Que son tremendas Estos tentáculos Que hay De ida y vuelta Son impresionantes Y si te pones a ver A Fernando VII Se le critica mucho De que no De que nunca negoció Con los rebeldes Con los secesionistas Pero si te pones a ver El gobierno De Fernando VII Estaba lleno De ministros peruanos Hasta su confesor Blas Ostolasa Era peruano Y no solo peruano Criollos De todas partes Joaquín Mosquera Y Figueroa El presidente De la regencia De Cádiz Que firmaba Yo el rey En 1812 Era de Popayán Colombia Si nos ponemos a ver Hay gran porcentaje De presencia De criollos En En el reinado De Fernando VII Para que después digan Que no Que no quería Los criollos Y lo despreciaba Y no quería Negociar con ellos Pero bueno Ya nos estamos Desviando un poco Del tema Si Volvamos a hacer El tema Si Pues regresamos Un poco a los mantuanos Y bueno Los mantuanos Utilizaban Hay que decirlo Su poder económico Para influir En la política De la región Y dominaban ampliamente Como dije Los cabildos locales Los cargos De la real hacienda Los esclesiásticos Los militares Influían políticamente De forma notoria Y estaban atentos Hay que decirlo A cualquier cambio Político Para apoyarlo No En estos días Creo que tú Me dijo Efraín A que le mando saludos Que entrevistaste A un historiador Que habló De Carlos III ¿No? Del pretendiente Ah sí 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 Y entonces Habló De cuando Los mantuanos Conspiraron Para Bueno A Carlos III El pretendiente El rey Bueno Ellos estaban pendientes De todos estos cambios Políticos Que sucedían Veían que la guerra No estaba favoreciendo A los borbones En la península Ah bueno Vamos a A proclamar A Carlos III El pretendiente Como rey Pero bueno Eso no tuvo mucho apoyo Ni militar Ni de la población Y más bien Fue desestimado ¿No? Después Dijeron No, no Disculpen Todo fue un error Pero Por llamarlo De alguna manera Pero bueno Ellos estaban Pendientes De todos estos cambios Políticos Que hay ¿No? Como ocurre Cuando desobedecen Hay que decirlo Las políticas monárquicas Negando la real cédula De 1789 Sobre la educación Trato y ocupaciones De los esclavos O la real cédula De gracias al sacar De 1795 Que daba La posibilidad A los pardos De ascender socialmente O también El caso De la fundación De la audiencia De Caracas O el caso Del padre Francisco de Miranda Que lo entorpecieron Al ser capitán De batallón De milicias De blanco En Caracas ¿No? Y tuvo que venir El rey Carlos III A reconocer Los derechos ¿No? Que el padre de Miranda Podía ser capitán ¿No? Y los mantuanos Se quejaron No, no puede ser Porque no tiene abolengo Es un blanco De orilla ¿No? Recién llegado Un comerciante Etcétera ¿No? Incluso El cabildo de Caracas De los mantuanos Entorpecieron Un proyecto De escuela Para niños Pardos Imagínate Hasta donde Llegaban los mantuanos Que fue introducida La solicitud En 1805 Por dos pardos Por Juan José Landaeta Que era músico Y José Gallegos Que era médico Y bueno Al crear La real audiencia De Caracas Se limita La facultad Desde el cabildo Y ampara A las clases bajas De la época provincial ¿No? Contra El exclusivismo De casta Y la tiranía Que estaba habituado El montanismo ¿No? Eso mismo Lo señala Laureano Vallenilla Lanz En sus libros Y las reivindicaciones De las minorías Hay que decirlo Adrián Fueron siempre Atendidas Por la monarquía Inclusive desde Madrid Que el rey Cuando había algún choque De poder En Caracas Se mandaba al rey A decidir Y el rey Le daba la razón A estas minorías Y los criollos Hay que decirlo Estaban cabreados ¿No? Los mantuanos Bueno ¿Qué está pasando aquí? Estamos perdiendo Nuestros derechos ¿No? Nosotros Aquí Dentro de poco Los pardos Nos van a quitar el poder ¿No? Por lo que entiendo Que me comentas Los mantuanos Querían Una sociedad de castas Ellos sí que querían Una sociedad de castas Ellos estando arriba Y los demás Debajo Entiendo A pesar de que La sociedad no era así De hecho Con todas estas reformas Que hicieron Los borbones Con estas reales cédulas Muchos pardos Que tuvieron Una capacidad económica Grande Que empezaron A ganar dinero Y ascendieron En la escala social Compraron títulos De don Etcétera Muchas mujeres Pardas Iban a la iglesia Con mantos Y metían Una denuncia En el cabildo De que no Los mantos Es para los criollos No pueden utilizar Las pardas Y tenía que venir La real audiencia De Caracas Que la mayoría Eran Funcionarios De la península Aunque también Como dije anteriormente Habían criollos A tener que defender Estas minorías Es decir Mira Ellos pueden usar Mantos Ellos pueden usar La alfombrita De ellos Que usaban Las mujeres Para poder Arrodillarse En el piso Durante la misa Etcétera Porque ellos decían Que era exclusivo De los mantuanos De su clase De su casta Por llamarlo De alguna manera ¿No? Y Inclusive En 1808 Cuando ya España fue Invadida por Napoleón Los mantuanos Temiendo una revolución Como la de Haití ¿No? De que los negros O los pardos Se van a levantar Y desconfiando También de la corona Con todos estos Derechos Que les estaba dando Las minorías Iniciaron La llamada Conspiración De los mantuanos ¿No? Y había que Que actuar Antes Que los sectores Que ellos llamaban Inferiores Les quitaran Sus privilegios Y Los mantuanos En la capitalía General de Venezuela Eran alrededor De 658 familias De aproximadamente 4.000 personas Entre ellos Como dijimos Los Bolívar Los Sucre También Cumaná Los Rivas Que es otro De los Grandes Secesionistas De la guerra O los del Toro Los Tobar Ellos se lanzaron Al vacío De una independencia Que Hay que decirlo Adrián Fue solo reflejado En los papeles Porque Su objetivo Siempre fue Mantener sus privilegios Y después de la guerra Los mantuvieron ¿No? Y Exacto Sí Ellos siguieron gobernando Después de la independencia Mantuvieron Su poder económico Su poder social Etcétera Y hay que decir Algo muy importante Adrián Las semillas de odio Que sembraron Ellos Durante la época Digámoslo Provincial Hace que la población Humilde Apoya a los realistas En la guerra Como pasó Con Monteverde O como pasó Con José Tomás Bóvez Con aquellos Llaneros Aquellos negros Aquellos indios Aquellos pardos Que los apoyaron Durante la guerra ¿No? Y Y Y es interesante Inclusive Después de la independencia Cómo le quitaron Los derechos A estas minorías Porque La república Igualó al indio Al igual que el resto De sus ciudadanos Y les quitó Las leyes de indias Que los protegían Y entre esos Derechos que tenían Tenían Sus derechos A las tierras comunales La república Se los quitó Y de paso Que se las quita La subasta Y adivina Quién compraron Todas esas tierras Después Los mantuanos Los mantuanos Los criollos Que eran los que tenían El poder económico Y el dinero Inclusive Les propiaron También Haciendas A muchos De los realistas Después de la guerra Y ellos controlaron Todo el poder La esclavitud Siguió Hasta el gobierno De los monagas A mitad del siglo XIX No se abolió Ninguna esclavitud Siguieron manteniendo Los privilegios Que ellos tenían De hecho En la península Isabel II De 1837 Abolió primero La esclavitud Que en Venezuela O en Colombia Eso hay que decirlo así Ostras Ostras con los mantuanos No, no Que ostras con los mantuanos La que tenían liada allí De verdad que tú Lo ves Y es una Claro No todos Hay que decir Que fue Una clase Digamos Maligna Por llamarlo Por algún estilo Hay Mantuanos O criollos De la capitana General de Venezuela Que fueron muy buenos Juan Arrechederra Tobar Que fue Obispo En las Filipinas Y fue capitán General de Filipinas También Era un mantuano Hay muchísimos casos También tenemos A A A Francisco Solano Y Ortiz Que lo acabamos de nombrar ahora Que Hizo una buena administración En Cádiz O José del Zucripardo Que fue el primer ingeniero De Venezuela Él nació en Caracas Y Y fue Director de la Academia De Matemáticas Y del Cuerpo de Ingeniería En Cádiz ¿No? O sea Hay algunos mantuanos Que sí Hicieron una gran labor En Narciso López También Muchísimos otros Que 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 Pueden Resaltar ¿No? Pero bueno Ya Ya Que hemos visto Un porqué Un tanto El porqué Se dieron las independencias Vamos entendiendo De porqué Se dieron las independencias ¿No? Simplemente Para no perder Los privilegios Que los mantuanos Contaban ¿No? Y Hay Y antes de cerrar Este podcast Adrián Quiero citar A dos grandes Cronistas ¿No? De la Capitanía General De Venezuela Que sus palabras Son matadoras ¿No? Para Para Describir un poco Cómo era la vida Antes de la independencia De la Capitanía General De Venezuela Y uno de ellos Es Pedro De Urquinaona Que fue nombrado Por Fernando VII Para pacificar Como secretario Para pacificar El territorio De tierra firme Y Pedro De Urquinaona Cita lo siguiente Sobre cómo era La situación En Venezuela Antes de la revolución ¿No? Dice lo siguiente Los efectos Del consumo Territorial Esto es Lo que servían De alimento A la mayor parte De la población Se hallaban Con abundancias Y a precios Equitativos Los gastos públicos Reducidos A sostener Un corto número De militares Y empleados civiles Salían de las aduanas Y rentas Estancadas Nadie era molestado En disponer De sus propiedades La libertad civil Era respetada Y protegida La seguridad Individual A pesar de los vicios Inherentes A todo gobierno De la especie Humana Pues pareciera Que hoy en día Venezuela Está peor Que en aquella época ¿No? Porque no se respeta Ni la propiedad Ni hay justicia Los precios Son altos No hay Con abundancia Muchas cosas O sea Que la Capitanía General De Venezuela Como que fue Mejor que la República Bolivariana De Venezuela ¿No? Pero bueno Eso ya es otro tema Para no Esplayarnos más Y otro Que quisiera Citar Adrián También Es a Alexander Bojumbo ¿No? Que en su libro De viajes a las regiones Equinoxiales Pues describe muy bien La situación De la Capitanía General De Venezuela Pero hay unas cartas Que es poco conocida Que le escribí a su hermano Desde Cumaná En 1800 En el año de 1800 Donde cita lo siguiente Cito a Alexander Bojumbo No hay país Quizás en todo el mundo Donde sería posible Vivir una vida Más amén y tranquila Que las colonias españolas Que vengo recorriendo Desde hace 15 meses O sea Está hablando De las provincias De la Capitanía General De Venezuela Porque Es el territorio Que había estado visitando En esos 15 meses Como es la provincia De Nueva Andalucía La provincia De Venezuela Inclusive Llegó a la región De los Llanos Hasta el Amazonas Bien adentro En el Orinoco En Guayana Y bueno No pudo llegar a los Andes Tenía previsto Llegar a los Andes Pero no pudo al final Pero llegó muy cerca A la región Allá no adentro Recorrió bien el país Y sabía de lo que hablaba Y es alguien neutral A quien no se le puede achacar De que Estaba a favor de la corona O estaba a favor De la independencia Porque muchas veces También criticó A la corona española Es impresionante Mire Creo que hemos hecho Un recorrido Es verdad que Posiblemente Por ejemplo Se nos puede ver Que ahora en el tintero Yo creo que un personaje Importante para Venezuela Como fue Luis Dunzaga Por eso yo creo que Es un podcast aparte Luis Dunzaga Porque es un personaje Importantísimo No solo Para la historia De Estados Unidos Sino también me imagino Para Venezuela Porque creo que fue Un gran reformador De la Capitanía General Sí, fue el primer Capitán General De la Capitanía General De Venezuela La redundancia Y gracias a Luis Dunzaga Él fue el que Abrió el libre comercio Porque te acuerdas Que mucha gente Se pone a A quejarse Del monopolio De la compañía Huicupuana En la Capitanía General De Venezuela Pero Con Luis Dunzaga Se abrió el comercio Gracias sobre todo A la Real Cédula De libre comercio Dictada por Carlos III Y el que La lleva a cabo En Venezuela La que la aplica Es Luis Dunzaga Que Hace los primeros Tratos de libre comercio Con Estados Unidos Para que Estados Unidos Pudiera Pues Mantener Como decir La compra De productos Para sus tropas Durante la guerra De independencia Luis Dunzaga También Hace Muchísimas Obras ¿No? La 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 primera Asociación De farmacéuticos De Venezuela La La crea Luis Dunzaga Y bueno Es que No solo Luis Dunzaga Hay muchísimos Capitanes Generales En Venezuela Que fueron muy buenos Si tú te lo pones A estudiar Uno por uno Y no solo Los capitanes generales De la Capitanía General También De los gobernadores De la provincia De Venezuela Que hicieron Grandes gestiones El 80 O el 90% De ellos Fueron grandes gobernadores ¿No? Y grandes Administradores Bueno Ya haremos un podcast Aparte Para ir hablando De ellos Porque vamos Se lo merecen Siempre uno Cuando termina Hablando de Venezuela Termina siempre Hablando de Bolívar Sale este tipo De cosas Y al final Nos olvidamos De estos hombres Que han hecho Su labor Lo mejor posible Adrián Como nombré anteriormente A José Solano y Bote Que fue gobernador De la provincia De Venezuela Vicente de Emparan Que tiene una leyenda negra Que hace poco hice Un podcast Con Antonio Herrera Villán En Venezuela Provincial Desmontando Esa leyenda negra Fue un gran administrador Multiplicó Las exportaciones Creó puentes Creó Escuelas Etcétera También González de Navarra Que fue el que elevó El primer globo Aeroestético de Caracas Que nombramos anteriormente Y también creó El primer teatro De Caracas Que se llamaba El Coliseo de Caracas Lo creó Este Este González De Navarra Es que hay muchísimos Manuel Guevara Vasconcelos Por nombrar algunos De verdad Sí, sí Pero vamos Que estaríamos hasta mañana O a través esta semana Que viene Charlando sobre los gobernadores De Venezuela Y los capitanes generales De Venezuela Pero nada Amigo Yo creo que quedó bien Yo creo que Hemos un recorrido general Creo que ha quedado La idea bastante clara Un poco de la capitanía general Con algunos datos Y curiosidades Y ya Pues tal vez en un podcast aparte Podemos Tal vez abordar Uno de esos gobernadores Luis de Unzaga O alguno de los que has mencionado Para entrar más en detalle De cómo fue Ese gobierno Yo creo que Con esto ya quedan Un par de ideas Para que la gente Si quiere Puede investigar más Ha salido el tema Bueno De Lo cruenta Que fue la guerra Por ambos bandos De realistas Y Bueno Eso lo hemos hablado Varias veces aquí Lo hemos tratado Eso iba a decir Comentamos tanto la madre Por hablar de Sí Creo que La guerra-morte Nos declararon una vez No sé si te acuerdas Sí Exacto Ese fue en el programa De Bolívar Pero después tenemos otro Que hablamos de los realistas Que hablamos de Bobes Las motivaciones de Bobes Con Efraín Que también está aquí Que a la gente Pues os recomiendo Escuchar ese también Porque hablamos de los Realistas de Venezuela Y de esa guerra cruenta Y ahí se explica todo O sea No vamos a abordarlo otra vez aquí Y como bien ha dicho Emilio En ese podcast de Bolívar En el anterior Nos desearon la guerra-muerte Eso sí que es verdad Que fue la primera vez Que alguien me deseó La guerra-muerte En mi vida Ya queda enmarcado ahí En la historia De decíamos ayer Es que bueno Estos temas tan Extremos ¿No? Porque llevan a los extremismos Pues son así Una guerra es eso Una guerra no se hace Con flores Ni 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 con besos ¿No? O sea La guerra es Guerra Es asesinato Sangre y crueldad Y en ambos bandos Lo hubo Y la historiografía oficial Ha ya querido Santificar Un bando Y casi darle La opción De ser dioses Es otra cosa ¿No? Pero la realidad Es que no es así Son seres humanos Y los seres humanos Son de carne y hueso Sí Sí totalmente Aparte me parece Que en Venezuela Por los podcasts En los que estuvimos charlando Y con los que hablamos Charlando fuera de cámara También hubo un común componente No sé si es racial O étnico Muy importante Entre los mantuanos Esos blancos Con los otros Bueno Con los pardos Y los otros Porque Bobes Justamente lideró A esas otras Clases sociales Sí Bueno Hay gente que dice Que fue una guerra No civil Sino una guerra De castas ¿No? Una guerra De clases sociales Aunque yo no estoy de acuerdo Con esa definición Pero hay algunos Historiadores Como Ángel Lombardi Que lo llama así ¿No? Una guerra De clases sociales Sí 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 totalmente Bueno He dejado en el chat Ahí Bueno Emilio Como sabéis Tiene un canal Aquí en YouTube Venezuela Provincial Bueno también Estás en Instagram Estás en Twitter Estás en todos lados Ahí lo he puesto en el chat El canal de YouTube Para que vayáis Y os suscribáis Que también tiene contenido Muy interesante Por cierto Tengo pendiente De escuchar el último Que es sobre La fractura del mundo hispano Que tengo el libro Tengo pendiente de leérmelo Pero A ver Escuchar primero el podcast Es muy bueno ese libro Recomendado a todo el mundo Quien no lo haya leído Y bueno Tiene la entrevista En nuestro canal de YouTube De Venezuela Provincial Con Manuel Galvez En ese libro No solo está Manuel Galvez Está Tomás Pérez Bejo Y otros autores Donde explican muy bien Todo este proceso De las guerras De secesiones No solo en Venezuela Sino en todo el continente Americano Pues nada Emilio Solo me queda Darte las gracias Invitar a la gente A suscribirse a Emilio También suscribirse aquí A Decíamos Ayer Darle me gusta Por supuesto Para compartirlo Y que llegara A la mayor gente posible Nada Emilio Lo he dicho Muchísimas gracias Como siempre Es un auténtico honor Y un gustazo Tenerte aquí Y a ver cuando vuelves pronto Para bueno Seguir conociendo más La historia de La Capiteña General De Venezuela Bueno yo encantado Como siempre Adrián Y bueno un placer Haber estado contigo Una vez más En tu canal Y cuando quieras Yo siempre estoy Encantado ¿No? De participar Y de poner Las luces Que uno puede manejar En estos temas De nuestra historia Hispánica Porque No solo de la Capitana General De Venezuela Porque Éramos todos El mismo territorio Españoles De ambos lados Del Atlántico Bueno Emilio Muchísimas gracias A la gente Que nos ha seguido Hoy aquí también En el chat Muchísimas gracias Y ya nos vemos En el próximo programa Hasta la próxima Chao chao Gracias Gracias.